¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En la década de los 30 del siglo pasado, descubrimos que el ADN, una de tantas sustancias que ya eran conocidas para la ciencia y que se encuentran en el interior de seres vivos, descubrimos, repito, que el ADN es la sustancia responsable por la información genética. Es la sustancia responsable por la herencia. Es algo que se venía buscando desde varias décadas antes como consecuencia del trabajo, entre otras cosas, de Gregorio Mendel. Fue Mendel el que demostró que el proceso de la herencia sigue algunas reglas que son razonablemente estables y estas reglas sugerían que debería existir un algo en el interior de los seres vivos que transmite las características de una generación a la siguiente. El color de los ojos, el color del cabello, lo que usted quiera. Bueno, descubrimos que la sustancia responsable por el transmitir la información genética de una generación a otra era el ADN en la década de los 30, más o menos. Pero no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50, que empezamos a entender cómo funciona la molécula de la herencia. Comenzamos por descubrir la estructura. Es toda una historia llena de intrigas científicas y de cosas que bien vale la pena conocer. Hay un libro excelente que se llama La doble hélice. Tiene usted que buscarlo. El libro fue escrito por un investigador que ganó el premio Nobel precisamente como consecuencia de su trabajo en relación a la estructura del ADN. No es un libro científico. Es un libro de historia que narra una de las historias más importantes para el mundo moderno. La tecnología del ADN es con mucho la que podría ser la más importante en la historia de la humanidad. Ya platicaremos de esto, pero el descubrir la estructura del ADN ha servido, entre otras cosas, para empezar a entender fenómenos como el envejecimiento, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de eso podríamos encontrar la manera de curar el envejecimiento, de revertir el proceso del envejecimiento, curar el cáncer, etcétera. Son algunas de las cosas que podrían salir del entendimiento nuevo sobre la forma en la que funciona el ADN. Entonces, por eso le recomiendo el libro. Vale la pena. Y créame que no es un libro técnico. Es un libro que fue escrito para público en general y vale la pena enterarse de lo que dice. Bueno, entre las cosas que descubrimos al poco tiempo, una vez que empezamos a entender cuál es la estructura del ADN, está la historia de cómo es que el ADN guarda la información genética. Gracias a que empezamos a entender su estructura es que pudimos descifrar la forma en la que funciona. Y este descubrimiento empezó a generar una serie de cuestionamientos en la comunidad científica. Poco después de que descubrimos la estructura del ADN, descubrimos exactamente cómo está guardada la información genética. Descubrimos que hay tramos del ADN, la molécula del ADN es larguísima, en el caso de los seres humanos la longitud es como de dos metros y esta molécula está súper enrollada de una manera muy especial de forma que cabe en el interior de una estructura que a veces tiene como una milésima o unas pocas milésimas de milímetro de diámetro. Es el núcleo celular. Bueno, en esta molécula gigante de dos metros de largo aproximadamente hay tramos en donde se encuentran grabadas las instrucciones necesarias para construir proteínas y sabemos que las proteínas son fundamentales para prácticamente todas las funciones de la vida. Necesita usted de proteínas para poder aprovechar la energía de los alimentos para defenderse del ataque de organismos infecciosos para todo lo que usted se puede imaginar. Y gracias precisamente al trabajo de estos investigadores las personas que descubrieron la estructura del ADN es que empezamos a entender cómo funciona el proceso de la herencia. El color de los ojos depende de la actividad de ciertas proteínas y la fórmula de esas proteínas es la que determina si el color va a ser azul, verde, café o lo que usted quiera. Cada persona tiene dos copias de cada gene. Tiene la receta para fabricar el color de los ojos de su padre y el de su madre. Y siguiendo las reglas de Mendel uno puede estimar de qué color van a ser los colores en promedio qué colores deberían tener los hijos de una pareja basándose en el color de los ojos de los padres. Uno de los primeros problemas que hubo en relación con el ADN con la interpretación de lo que sucede en el ADN es que nos dimos cuenta que hay muchos tramos del ADN que no parecen servir para nada. Cuando descubrimos que en el ADN está grabada la información para fabricar proteínas proteínas llegamos a pensar naturalmente que en todo el ADN se encuentran instrucciones para fabricar proteínas. Si tiene usted una molécula de dos metros pues debe caber allí millones y millones de instrucciones para fabricar miles de proteínas diferentes, muchos, muchos miles de proteínas diferentes. Llegamos a pensar que en el ADN había información suficiente para fabricar más de 100.000 tipos de proteínas diferentes. Esto empezó a cambiar en las décadas siguientes y se hizo especialmente dramático al final del siglo XX cuando descubrimos que la información que se encuentra en el ADN sirve apenas para codificar unas 10.000, 12.000 proteínas, algo así. Y entonces sí que se desató una discusión que todavía está vigente porque resulta que solamente una fracción muy pequeña del ADN de todos los seres vivos a los que hemos obtenido su secuencia genética, pues casi todo el ADN no sabemos para qué sirve. Solamente una fracción pequeña que a veces va entre el 5 y el 10% de toda la molécula sirve para producir proteínas. Sabemos ahora que una parte de ese ADN que no sabíamos para qué sirve tiene una función fundamental. Por ejemplo para fabricar algunos elementos cruciales del proceso de producción de proteínas. Para producir proteínas lo hemos comentado en otras ocasiones usted necesita de una maquinaria molecular muy avanzada muy compleja que hace fotocopias de la información genética fotocopias de los tramos de información que sirven para producir una proteína a cada tramo de información en el ADN que sirve para producir una proteína se le llama gene. Bueno necesita usted hacer una fotocopia de un gene que está codificado en la molécula de ADN que es una molécula muy frágil la fotocopia la hace en otra molécula que se llama ARN mensajero es una molécula más fácil de producir fácil de reciclar más resistente el ARN mensajero es sacado del núcleo por otras máquinas moleculares y es llevado a una estructura que está alrededor del núcleo que sirve como fábrica de proteínas se llama retículo endoplásmico adentro hay una nube de robots moleculares que se llaman ribosomas cada ribosoma está hecho de varias moléculas de ARN muy particulares muy peculiares en conjunto se les llama ARN ribosomal también como parte del jaleo de la producción de proteínas hay otras variantes de la molécula de ARN que se llaman ARN reguladores que participan en el proceso molecular que decide entre comillas cuándo se va a producir una proteína y cuándo no este proceso también controla la cantidad de proteína que se va a producir nuestras células no están siempre produciendo proteínas en las mismas cantidades sino que según las circunstancias a veces producen más proteína de un cierto tipo que de otro a veces no producen una proteína y a veces la empiezan a producir cuando las circunstancias lo ameritan no hemos descubierto todo el proceso pero es claro que ese proceso en buena medida es controlado por moléculas que también son construidas a partir de la información del ADN entonces el ADN no solamente sirve para producir proteínas el ADN sirve también para producir otro tipo de moléculas y eso significa que la cantidad de ADN que no sabíamos para qué sirve ya es menor una parte del ADN que sí sabemos para qué sirve sirve para producir proteínas y otra parte sirve para crear ARN de transferencia ARN ribosomal ARN regulatorio etcétera etcétera hay algo más hay zonas del ADN que de veras no sabemos para qué sirven y que parece que rara vez sirven para algo esas zonas han sido estudiadas con frecuencia para ver si se puede detectar cuando se activan cuando se lee la información que está grabada en ellos y en muchas ocasiones por muchos esfuerzos que se hacen no se encuentra en qué momento es leída la información de esos tramos de ADN entonces le llaman ADN basura a esos tramos y son tramos muy largos del ADN para qué sirve el ADN basura aparentemente para nada le decía yo que se armó una discusión tremenda porque a partir de la década de los 60 empezamos a descubrir la existencia de los genes empezamos a descubrir en qué tramos en qué zonas del ADN se encuentran grabados los genes y nos dimos cuenta que la mayor parte del ADN no tiene nada que ver con los genes y se llegó a decir casi todo el ADN que hay en nuestras células no sirve para nada luego empezamos a descubrir que hay tramos de ADN que no sirven para producir proteínas que no son genes pero que sí tienen una función biológica importante y de entonces para acá cada vez que alguien dice mira este tramo de ADN no sirve para nada siempre hay alguien que dice espérate porque hay un montón de cosas que están pasando en el interior de la célula que no sabemos por qué ocurren y muy probablemente van a tener que ver con ese ADN que tú dices que no sirve para nada el caso es que según la forma en la que usted estudie a este ADN basura el porcentaje del total del ADN que se llama ADN basura llega a ser hasta el del 90% según la forma en la que usted quiera clasificar al ADN otro día le platico cómo va el rollo con más detalle porque es una cosa muy técnica y no tiene que ver con la nota que le quiero dar que encontramos Ángeles y yo recientemente en una revista importante en Cell Reports hemos comentado mucho de la editorial Cell célula en español que ya tiene más de un siglo de existir que es muy buena con una revista que se llama precisamente así Cell que es famosísima y que en los últimos años al igual que muchas otras grandes editoriales del mundo de la ciencia ha generado revistas especializadas que están relacionadas al tema general de la primera revista Cell es una revista que se dedica a publicar artículos sobre cosas que pasan en el interior de la célula en cualquier rincón de la célula viva ahora ya sabemos tanto del interior de la célula viva que ya aparecen revistas especializadas dentro de la revista Cell hay revistas que también tratan el mismo tema general de Cell pero tratan cosas que pasan nada más en el núcleo de la célula por ejemplo bueno hay una revista electrónica de editorial Cell que se llama Cell Reports que publica resultados de trabajos de investigación del momento trabajos que reportan un resultado parcial pero interesante en este caso un grupo de investigadores de la instituto investigadores australianos del instituto del cerebro de Queensland en Australia se pusieron a estudiar una parte del ADN que no sirve para producir proteínas es decir del ADN no codificante y encontraron que este tramo de ADN es copiado a moléculas de ARN que no se sabía para qué servían el ARN es una molécula que tiene casi la misma estructura molecular que el ADN pero con unos pequeños cambios que hacen que la molécula de ARN sea más flexible y más resistente el ADN es muy frágil hay muchos tipos diferentes de ARN los que sirven para fabricar ribosomas los que sirven para fabricar ARN mensajero y bueno estos investigadores encontraron que en células del sistema nervioso cambia la producción de una cierta forma de ARN que no sirve para que no participa en el proceso de construcción de proteínas que ellos llamaron ADRAM A-D-R-A-M en inglés esto es un acrónimo que significa Activity Dependent I-N-C-R-N-A Associated with Memory traducido al español es algo así como ARN dependiente dependiente de actividad y asociado con la memoria cuando esas células que ellos estudiaron se encuentran muy activas se produce una gran cantidad de este ARN estas células están asociadas con la memoria entonces cuando estas células se activan a nivel bioquímico usted detecta una gran cantidad de este ARN el ADRAM que no se sabe para qué sirve pero a nivel de comportamiento cuando se activan esas células es cuando aparecen esas memorias intensas agresivas dolorosas que producen miedo o que producen tristeza y que son consecuencia de algún evento desagradable muy desagradable de nuestro pasado por ejemplo la síndrome de tensión postraumática la palabra stress se traduce al español como tensión y nuestro idioma es cuando menos tan bueno como el inglés no veo por qué demonios tenemos que aceptar como válidas palabras que vienen de otro idioma si tenemos algunas mucho mejores porque suenan más bonitas que demonios el síndrome de tensión postraumática lo tiene usted por ejemplo después de un accidente se despierta recordando el accidente y viviéndolo de nuevo también ocurre cuando casi pasa un accidente y se lleva usted un susto de la patada y se pone a pensar híjole si no hubiera hecho no hubiera dado la vuelta en este momento me habría pasado tal o cual cosa entonces se despierta usted con el susto no de lo que le pasó sino de lo que podría haber ocurrido en algunos casos estas memorias se van extinguiendo poco a poco pero en mucha gente estas memorias se quedan y hacen mucho daño eventualmente el síndrome de tensión postraumática puede destruir matrimonios producir efectos violentos que llevan incluso a situaciones verdaderamente extremas la gente pierde su trabajo se le destroza la vida muchas veces como consecuencia de eventos de los que no tiene la culpa esto es algo que vamos a empezar a ver en grandes cantidades en Europa como consecuencia de lo que está sucediendo en Ucrania y es lo vemos mucho en nuestro país aquí en México como consecuencia de muchos eventos violentos no se los tengo que mencionar además hemos tenido recientemente grandes terremotos que han dejado una huella muy duradera en muchas personas una huella negativa la gente no puede dormir se espanta de cualquier cosa y realmente no puede dominar su miedo bueno lo que encontraron estos investigadores es que hay 433 moléculas de ARN que se encuentran en grandes cantidades en las células de memoria que se activan justo cuando está usted reviviendo una memoria de terror entonces parece que lo que han encontrado es la expresión molecular de la memoria de ese miedo de alguna manera y esto si lo pudieron establecer estos investigadores estas moléculas ADRAM que le digo que identificaron 433 moléculas diferentes que tienen esta misma característica de alguna manera coordinan la creación de estas memorias de miedo estas memorias intensas estas memorias que son en la mayoría de los casos negativas a veces un buen susto puede servir para que usted se vuelva más cauto se le pasa mucha gente joven que comienza a manejar y que empieza a comportarse de manera incorrecta se lleva un susto y ese susto si no es demasiado intenso les ayuda a centrarse a aprender a evitar riesgos no solamente innecesarios sino estúpidos eso nos pasa a todos en nuestra vida cuando somos jóvenes frecuentemente no medimos los peligros a nuestro alrededor para nosotros y para otros no medimos consecuencias y es como consecuencia de pequeñas experiencias intensas que vamos aprendiendo a limitar nuestro comportamiento nos ayuda a madurar el tener precaución que es una forma suave de miedo por ciertos comportamientos nos ayuda a moderar nuestro comportamiento pero cuando este fenómeno es extremo puede destruir una personalidad puede destruir una familia y puede destruir la vida de la gente de una manera muy directa bueno pues estos investigadores han encontrado que estas moléculas tienen un papel fundamental en la construcción y mantenimiento de las memorias y ya estamos aprendiendo a construir sustancias que bloquean el funcionamiento de otras sustancias de manera muy precisa gracias al desarrollo de la simulación por computadora del comportamiento de moléculas gracias a las nuevas herramientas que nos permiten estudiar la operación a nivel molecular de lo que sucede dentro de nuestros cuerpos con gran precisión gracias a todo lo que ha sucedido en el mundo de las ciencias de la vida en los últimos 20 años ya tenemos una técnica incipiente que nos permite crear moléculas que bloquean a otras moléculas de manera muy precisa esta tecnología en el corto plazo podría ayudarnos a desarrollar medicamentos experimentales que bloqueen a estas proteínas ad rama podríamos hacer primero experimentos en ratoncitos en donde también existen estas moléculas a nivel molecular las neuronas de los ratones y de los seres humanos son prácticamente idénticas entonces podemos calibrar el efecto de estos medicamentos experimentales en ratones y también en cultivos de tejido de neuronas y una vez que encontramos que podemos modular controlar el comportamiento el comportamiento que es consecuencia de un miedo profundo en animales podemos empezar a hacer la prueba en seres humanos se imagina si fuera posible extinguir esas memorias de terror con medicamentos los medicamentos que modifican el comportamiento inicialmente se convirtieron en indeseables porque desarrolla uno dependencia de ellos estos nuevos medicamentos a los medicamentos casi con seguridad no producirían dependencia usted estaría controlando el comportamiento de ciertas moléculas y una vez controlado ese comportamiento es muy probable que las células retomen su función normal hay buenos motivos para creer que con un tratamiento de corto plazo con sustancias no adictivas podríamos eliminar memorias de terror si eso fuera posible podríamos encontrar la manera de eliminar los peores síntomas de la atención postraumática clínica de las personas que han experimentado un miedo especialmente intenso y en formas más suaves podríamos por ejemplo eliminar el terror por las matemáticas ¿se imagina? ¿se imagina bien utilizada esta tecnología lo que podría ser por la educación de la colectividad humana? gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en Soundcloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter enrique-gannem y en Facebook Enrique Gannem sitio oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias